4. La utopía del progre. Dentro del pensamiento progre hay una serie de conceptos políticos que son utilizados de forma reiterada. Estas expresiones forman parte de lo que podríamos denominar utopía del progre, es decir, una realidad de ensueño e idílica en la que el pensamiento y la ideología progre ocupan un lugar preeminente, ello adornado con un lenguaje tan estudiado como bien sonante y buenista. Sin embargo, es recomendable tomar distancia y observar con desafecto cómo el progre se apropia de ciertos elementos que después destruye y remueve a su antojo y siempre en favor de su ideología. En la utopía progre todos los debates políticos terminan con un consenso. El diálogo es el cimiento de la actividad pública. La política no debe entenderse sin la tolerancia al que piensa diferente. La justicia social debe alcanzar a todos los ciudadanos, y las elecciones, o en último caso el referéndum, son síntomas de buena salud democrática y permiten dar voz al pueblo. La teoría progre, como siempre, resulta estimulante e irrechazable, pero tras las bonitas palabras y los buenos pensamientos se esconde una realidad más oscura en la que nada de lo expuesto anteriormente tiene validez si es contrario a la ideología progre. Para el progre, el consenso es asumir su pensamiento y la tolerancia sólo viaja en un sentido. El suyo. El diálogo se traduce por imposición y la justicia social por el ataque al capitalismo. Por último, elecciones y referéndum son utilizados siempre y cuando sirvan para reforzar sus posiciones. Cuanto más elevado es el concepto que el progre defiende, más grande es la mentira que esconde. El progre goza de una habilidad innata para el equilibrismo ideológico que le permite mezclar el agua y el aceite, el consenso y la imposición, la tolerancia con el adoctrinamiento o el diálogo con el pensamiento único. El consenso. Entendemos por consenso un acuerdo alcanzado entre dos o más grupos de personas sobre un determinado asunto. El pensamiento progre añade a este concepto un interesante matiz que entronca con todas las características básicas que hemos resaltado con anterioridad. Para el progre llegar a un acuerdo es que todos aquellos que pensaban diferente acepten su opinión y sus condiciones sobre una determinada materia. Antes de abordar cualquier debate político, desconfía del que antes de exponer sus ideas ya proclama que lo más importante es alcanzar un consenso y que todas las partes deben sentarse a la mesa con la intención de llegar a acuerdos. Desconfía del progre al que la palabra consenso se le caiga de la boca, porque lo único que pretende es engatusar a su rival a través de un uso fraudulento de las palabras. Los representantes de los poderes públicos son conscientes de que dentro del normal funcionamiento democrático de una sociedad avanzada el consenso es un pilar fundamental que permite integrar diferentes sensibilidades y avanzar hacia el objetivo compartido del bien común. El consenso debería ser utilizado como una herramienta básica para el desarrollo de políticas en beneficio del conjunto de un país, pero esos deseos chocan irremediablemente con el deseo del progre de imponer su punto de vista, dado que es el único que merece ser tenido en cuenta. Con una manifiesta perversión en la utilización del lenguaje, el progre hablará de consenso sin inmutarse cuando realmente el único punto de acuerdo que busca es que los demás respalden la decisión que quiere tomar. En este contexto, el progre empuñará la participación y la transparencia para cubrir su actuación de una legitimidad de la que carece pues en realidad donde él dice consenso debería decir imposición. El progre, además, no duda en utilizar el consenso como parapeto de su incapacidad para llegar a acuerdos o como excusa para eludir responsabilidades. El progre presenta el consenso como el bien máximo a alcanzar por lo que no dudará en acosar a sus rivales ideológicos de ser intransigentes con sus posturas y de ser contrarios al consenso si no se arrodillan ante sus imposiciones. El progre entiende la batalla mediática como una parte más de la acción política, por lo que tratará de desprestigiar a su adversario culpabilizándolo de no aceptar el consenso cuando la verdad es, simplemente, que se ha rechazado la imposición de unos ideales que sólo persiguen satisfacer su interés. En el caso contrario, cuando se logra un acuerdo en el que el progre se siente vencedor, apelará a la voluntad de consenso como parte fundamental del éxito sin tener en cuenta que todos los participantes han cedido en sus posturas. Ya hemos comentado con anterioridad que para el acercamiento al pensamiento progre hay que tener en cuenta una premisa básica y es que el progre siempre tiene razón. Con esta característica sobre la mesa, es realmente escalofriante como el progre puede conjugar esa realidad con el tan adorado consenso. Es en los grandes temas como la educación, la sanidad o las políticas de servicios sociales donde se observa mejor que en ningún otro caso que el verdadero objetivo del progre no es alcanzar un posicionamiento común en beneficio de la sociedad sino adoctrinar y reafirmar su superioridad moral e intelectual. Por definición, el progre no cede en sus planteamientos porque considera que son los únicos que valen, y es evidente que si una de las partes que se sienta a negociar no cede en sus posturas, el consenso pasa a convertirse en una verdadera utopía. La tolerancia Dentro de la utopía ideológica del progre quizás sea el concepto de tolerancia el que más fascinación produce y también el que mejor revela la verdadera forma de entender la política y la vida del progre. La tolerancia es el respeto por las ideas o creencias contrarias y es precisamente de lo que adolecen en muchas ocasiones los progres. Para el progre la tolerancia viaja en un único sentido, el suyo, y es aquí donde radica el mayor problema. El progre es tolerante con aquello que es afín a su ideología, también con aquellos que plantan cara, aunque en ocasiones sea de forma violenta, a todo lo que el progre rechaza. Frecuentemente escuchamos cómo se ensalza la tolerancia como un valor irrenunciable y no cabe duda de que así es, pero debe ser una virtud que se aplique en sentido de ida y vuelta y no sólo con aquello que nos apetezca. Un ejemplo de la incongruencia del progre respecto de la tolerancia es que al mismo tiempo que la proclama, denuncia su intolerancia contra cualquier cosa que provenga de Estados Unidos aunque eso implique encasillar en una misma categoría a 240 años de historia y a 300 millones de seres humanos, más los pertenecientes a esa nación que ya murieron, a los que el progre no conoce personalmente, ni se toma la molestia en diferenciar como para hacer un análisis más objetivo. Pues cuando se trata de generalizaciones basadas en cualquier absurdo, el progre no tiene ningún problema con hacer prejuicios que en otro contexto donde busca tolerancia para sus propias ideas catalogaría de injustos e intolerantes. ¿Y qué mejor sitio para mostrar su tolerante intolerancia que la universidad? Existe una creciente tendencia en las universidades británicas y estadounidenses a restringir la libertad de expresión. Pero no viene de parte de los rectores o del claustro profesoral escandalizados por las ideas revolucionarias y progresistas de su joven alumnado. Son los propios alumnos los que, escandalizados por las ideas de algunas personas, les impiden expresarlas. Se llega a casos cuando menos curiosos. La activista feminista desde los años 60 Joméne Rieu no pudo dar una conferencia en la Universidad de Cardiff debido a una petición de 3.000 estudiantes para que se le prohibiese hablar en el campus. Su delito, esta feminista era misógina puesto que había dicho que los transexuales no podían ser considerados mujeres. ¿Qué argumentos proporcionaba para defender esta postura? ¿En qué se basaba? Quizá resulte interesante conocer la opinión de esta firme defensora del feminismo en este tema, cuando menos controvertido. Pero para el progres ciertas afirmaciones van en contra de lo políticamente correcto y no se pueden, ni siquiera, expresar. Mucho menos debatir o argumentar porque es evidente. Y esto ha ocurrido, paradójicamente, con múltiples progres de larga trayectoria que ahora se enfrentan a los jóvenes estudiantes que no quieren ni oír hablar de ideas que, de algún modo, vayan en contra de su idea de cómo son las cosas. Pero la mayor ironía es la de estos progres que ahora se sorprenden e incluso escandalizan de cómo esta censura se está estableciendo en los campus. Sin embargo, fueron ellos mismos los que, en los años 70, ayudaron a establecer las políticas de no-platform, es decir, negar el púlpito y el supuesto prestigio universitario a ciertas ideas peligrosas, racismo, extrema derecha, etc. Poco a poco, los progres fueron limitando cada vez más los temas hasta llegar a hoy y como cualquier idea que no esté en sintonía con su buenismo y sus ideas de lo que es o no es, la tolerancia es rechazada. Pero esto no ocurre únicamente en los países anglosajones. En España nos encontramos múltiples casos. Incluso los jóvenes líderes progres que fundaron Podemos, siendo profesores en la universidad, impidieron la intervención de una representante política, Rosa Díez, en la Facultad de Ciencias Políticas. Movilizaron a sus estudiantes, leyeron un manifiesto y le dijeron que no era bienvenida a la universidad. Y que nunca volviera. Luego son los paladines de la libertad de expresión, dando voz a aquellos que no la tienen. Pero, realmente, su estrategia es negar la voz de los que piensan distinto, y que únicamente se les oiga a ellos. Es la idea de tolerancia de un progre. En las sociedades democráticas tienen cabida pensamientos de diferentes ideologías y la tolerancia nos indica que debemos respetar las creencias del otro por muy distantes que se encuentren de las nuestras. Desde esa base de respeto cada cual tendrá libertad para argumentar sus ideas y exponer problemas y sus posibles soluciones. Para el progre la tolerancia llega hasta donde él quiera que llegue y sólo la aplica a aquello que realmente quiere tolerar. La imposibilidad de unir progre y tolerancia viene dada desde el mismo momento en el que el progre se cree en posesión de la verdad absoluta y con la autoridad moral suficiente para no respetar cualquier otro pensamiento que ponga en duda su ideología. La tolerancia hipócrita del progre se manifiesta de forma más cruda en asuntos de vital importancia como puede ser la educación o la sanidad. El progre puede defender a capa y a espada el derecho de los musulmanes a cumplir con los preceptos que marca su religión, pero el mismo progre mostrará su rechazo más absoluto a cualquier cuestión que tenga que ver con la religión católica. El progre tiende a identificar la religión católica con los poderes fácticos de la derecha y por lo tanto combatirá todo aquello que sospeche que tiene su aroma. Rechaza a la iglesia católica por paternalista, anticiencia y obtusa. Pero no se da cuenta de que ese mismo rol paternalista para vanagloriar a la pobreza como una virtud del progre se la adjudica en cada momento al todopoderoso Estado. En otras cuestiones, como el matrimonio homosexual, el aborto o la educación, nos encontramos con que el progre se atrinchera en su pensamiento y rechaza que haya personas que por convicciones religiosas o motivaciones personales no compartan su visión del mundo. ¿Por qué tiene que estar todo el mundo de acuerdo con el aborto? Si pedimos libertad para abortar, ¿por qué no concedemos también libertad para no hacerlo? Al mismo tiempo, cuando los libertarios como quien esto escribe se declaran ateos de las más de 5.000 religiones inventadas por el ser humano o se pronuncian a favor de legalizar el aborto, la adopción homosexual o el comercio legal de las drogas, el progre cierra los ojos y sigue encasillándola a una entre la derecha más conservadora. En otras palabras, el progre, a menos que la totalidad de tu discurso coincida con el suyo, te va a encasillar siempre como enemigo total. Si el ejemplo es sangrante, no lo es menos comprobar cómo el pensamiento progre puede rechazar toda acción militar en la que participe en Estados Unidos, Europa o la OTAN. Sin embargo, tolera cualquier tipo de violencia o represión si procede de regímenes afines como pueden ser Cuba o Venezuela. Tampoco se les ve muy activos o indignados por los ataques por parte de la guía de los que han muerto tantos civiles inocentes. El discernimiento entre lo que es tolerable y lo que no le supone al progre un ejercicio de funambulismo en el que suele terminar cayendo al vacío ante la inconsistencia de un discurso que no está fundamentado en un razonamiento crítico y objetivo. No obstante, su mayor pecado no es el poco respeto para con las ideologías o creencias diferentes sino el absoluto desprecio que siente por todo aquello que se salga de su canon establecido. En este sentido, el progre no dudará a la hora de etiquetar y desprestigiar las iniciativas con las que no comulgue y tratará de que la opinión pública no escuche el mensaje a base de eslóganes y frases hechas que falseen la realidad de las propuestas. El diálogo. El profesor brasileño Paulo Freire afirmó que el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. Es una lástima que sus compañeros del Partido de los Trabajadores no repasen cada día sus enseñanzas, y el ejemplo podría extenderse a muchas otras formaciones políticas que han convertido el diálogo en el arte de la manipulación. El progre se ha adueñado de el diálogo aunque no lo utiliza, lo esgrime como arma aunque sólo es una estrategia, y lo reivindica como elemento clave cuando no es capaz de aceptar que haya otras opiniones mayoritarias. El progre no entiende el diálogo como una conversación alternativa para la exposición de ideas u opiniones, sino como propaganda de su ideología. Si volvemos a la frase de Freire, el mensaje es cristalino. Sintetiza en unas pocas palabras todo aquello que no debe hacerse en un proceso de diálogo y a la vez retrata muchos de los vicios en los que incurre el progre cuando dialoga. En un debate público el progre no acude con intención de variar sus pensamientos y las exposiciones de su rival son irrebatibles. La única intención de un progre cuando participa en un debate es tener razón e imponerla a los demás. El progre emite juicios de valor que no admiten discusión y deben ser aceptados por los demás como verdad sin discusión. En este sentido, el progre anula el verdadero sentido de un diálogo y lo transforma en una conversación sin más intención que dar publicidad a su mensaje. Otro elemento clave del progre en su discurso es la manipulación y la demagogia. Además de una nula intención de cambiar de opinión, el progre tratará de ridiculizar las opiniones de su adversario dialéctico y la mejor arma que domina es la manipulación. El progre utilizará las aseveraciones de su rival para tratar de crear falsas impresiones y desacreditar un mensaje que está en contra de su pensamiento. Si esta fórmula de diálogo se ve en una conversación, la introducción de las redes sociales ha favorecido el crecimiento de la manipulación en el proceso de diálogo. Resumir ideas en 140 caracteres constituye una herramienta para difamar y definir a las personas en el bien o el mal del ideario progre. Así, como decíamos Axel Kaiser y yo en el engaño populista, no hay duda de que las redes sociales han permitido dar voz a una masa de personas que nunca la tuvo, y que buena parte de ella es ignorante, maleducada y hace del insulto, la mentira y la estupidez su forma de manifestarse. En cierto sentido es verdad que los idiotas han encontrado en las redes sociales su ambiente natural, y también que sus opiniones, cuando son repetidas por un número suficiente de personas, son influyentes a pesar de su contenido absurdo. Poco importa haber dicho o no una determinada afirmación, basta una insinuación para que una ola de progres dialogantes te haga saber que vives en una profunda equivocación. Si la manipulación es peligrosa, no lo son menos los intentos del progre por domesticar al resto de la raza humana. Como si fuera un domador del circo, el progre tratará de encontrar la forma en la que todos pasen por el aro, es decir, que todos aquellos que no piensen como él se conviertan a la fe del progre. Ya lo saben, el progre nunca emite una opinión, el progre sienta cátedra. El adoctrinamiento es una parte fundamental de su diálogo porque ante una conversación no se trata sólo de dejar constancia de su visión de un asunto. El progre buscará desesperadamente convencer al interlocutor de que no hay postura válida más allá de la suya. Finalmente, no puede entenderse un diálogo con un progre sin reparar en los eslóganes, frases hechas y coletillas que acompañan su discurso. Gran parte de la capacidad para difundir un mensaje depende de la claridad y la concisión del mismo. La ideología progre utiliza las técnicas publicitarias para conseguir que su mensaje cale de una forma rápida y sin capacidad de un análisis profundo. En este contexto se mueven afirmaciones en las que ha dejado de importar si son verdad, mentira o puras invenciones. Si un mensaje logra penetrar en el ideario progre, se repetirá hasta la saciedad a modo de mantra o de eslogan publicitario. Al responsable de la propaganda nazi, Joseph Kobos, se le atribuye la frase una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y la sentencia se ha convertido en parte indispensable del ideario progre. Repetir hasta la saciedad un mensaje se ha convertido en la fórmula utilizada para dar veracidad a las iniciativas de los progres. Repetir como cacatúa se ha convertido en parte fundamental del diálogo del progre aunque, claro, esa forma de conversar queda muy lejos de ser un intercambio de opiniones. Las falacias arjámenam, por generalización, de autoridad y hombre de paja se vuelven las mejores herramientas del progre para convertir el supuesto diálogo en imposición y el intercambio de ideas en uno de chismes y difamaciones. La justicia social, universal del mundo mundial. Cita. Permítame ofrecerle mi definición de justicia social. Yo me quedo con lo que gano por trabajar y usted se queda con lo que usted gana por trabajar. ¿No está de acuerdo? Bueno entonces explíqueme, ¿cuánto de lo que yo gano le pertenece a usted y por qué? Walter E. Williams. El concepto de justicia social tiene un recorrido histórico y matices tan amplios que resulta sorprendente comprobar cómo el progre ha tratado con el paso de los años de convertirlo en algo patrimonial de la izquierda. A grandes rasgos, hoy en día entendemos la justicia social como la lucha contra las desigualdades que existen en una sociedad y la promoción de la igualdad de oportunidades entre todos sus ciudadanos. El término justicia social comenzó a utilizarse en el siglo XIX evidenciando la necesidad de promover un reparto igualitario de los bienes con el objetivo de cubrir las necesidades de las personas. La universalización del concepto llegó tras su incorporación, a principios del siglo XX, a la fundamentación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y unos años después, cuando apareció recogido en la doctrina social de la Iglesia. Más recientemente, en el año 2007, la ONU declaró el 20 de febrero como el Día de la Justicia Social. Así, decían, la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. Como puede observarse, enfrentarse al concepto de justicia social no es ni mucho menos sencillo y son muchos los condicionantes a tener en cuenta. En la mente del progre, sin embargo, se enfoca la cuestión de una manera negativa y equivocada, lo que termina generando frustración y resentimiento. El progre se disfraza de va a vener y equipara la justicia social con quitarle al rico para darle al pobre. En esa reducción simplista del concepto no profundiza en aspectos tan relevantes como que no hay mayor justicia social que proporcionar los medios adecuados a los sectores sociales con más dificultades para que tengan posibilidades de desarrollo personal, social y económico. En otras palabras, no hay cosa más justa y más sana para el progreso de una sociedad que cada individuo pueda emprender su vida como mejor le dé la gana sin afectar ese mismo derecho en el resto. El progre equivoca el concepto porque trata de igualar las sociedades, pero por el nivel más bajo. Es decir, no pretende que el pobre sea rico sino que el rico no lo sea creando en los sectores desfavorecidos un sentimiento de envidia y desesperación porque no alcanzan la tierra prometida por el progre. El denominado estado del bienestar pone al alcance de todas las personas una serie de herramientas que, bien aprovechadas, favorecen el crecimiento personal. Sin embargo, ese desarrollo futuro conlleva indudablemente una dosis considerable de esfuerzo, sacrificio y responsabilidad, tres palabras que causan alergia a cualquier progre. La pretendida justicia social del progre pone de nuevo en evidencia que la cultura del esfuerzo no forma parte de su ideario. En mayo de 2016, Suiza llevó a cabo un referéndum en el que cuestionó a sus ciudadanos sobre la posibilidad de establecer una renta de más de 2.000 dólares mensuales para todos ellos por el mero hecho de ser ciudadanos del país. Evidentemente la propuesta fue rechazada en un nuevo ejemplo de lo que debe ser una sociedad avanzada. No es sostenible, económica y socialmente, un estado que premia a sus ciudadanos por no esforzarse. La ciudadanía confiere derechos, pero también, aunque algunos progres lo olviden, obligaciones. Un estado debe proteger a sus miembros más débiles, evidentemente, pero esa protección no debe transformarse en un cheque en blanco para toda la eternidad. De hecho, la mejor protección que un estado puede dar a sus ciudadanos es la garantía de que su vida, su propiedad privada y su libertad serán respetadas por el resto de los mortales o pena de ir a prisión tras un juicio. Y son precisamente las violaciones constantes a la vida, a la propiedad privada y a la libertad las que empujan a los más vulnerables entre los latinoamericanos a cruzar uno de los desiertos más peligrosos del mundo con tal de entrar a Estados Unidos, no para recibir cosas gratis ni para ser mantenidos por el estado sino para poder trabajar, propiedad privada, sin temor a que los maten, vida, y buscar su propia felicidad como así lo decidan, libertad. Pero según el progre, si se da a esa igualdad material, mágicamente todos los mortales seremos ejemplo vivo de la más alta ética y sentido moral. ¿Nunca nos dice el progre igualdad en qué? ¿Qué es exactamente lo que debemos poseer de manera igual los 7.000 millones de seres humanos para abolir la malicia en el mundo de una vez por todas? La socialdemocracia lo tiene claro. Como en Suiza, y a pesar de que allí lo rechazaron, se está apostando por la renta básica universal, renta básica incondicional o ingreso ciudadano. Básicamente, supone que cualquier persona, independientemente de su voluntad de trabajar, producir y ser responsable de sus acciones, recibe un salario del Estado para vivir. En España, algunos partidos han inaugurado la carrera a ver quién propone la renta básica más universal, más renta y, en muchos casos, con el argumento más básico, simplificado y falaz. La carrera, como se puede imaginar el lector, está muy reñida entre el PSOE y Podemos. Los progres. Para muchos de sus críticos, como el economista Juan Ramón Rayo en su libro Contra la renta básica, Deusto, 2015, el mayor problema no es económico sino ético. Como bien indica, la solidaridad es un fin muy loable pero no puede imponerse por la fuerza. Esto caracteriza al progre, quiere imponer sus ideas, sus valores y no concibe que la solidaridad, por ejemplo, pueda surgir de la libre voluntad de los individuos. Ciertamente, estas ideas de responsabilidad individual o libre voluntad de las personas son ajenas a la socialdemocracia. Sus propuestas así lo reflejan y luego se siguen sorprendiendo y debatiendo, entre ellos, sin escuchar a nadie más, sobre la crisis de la socialdemocracia. Pero su objetivo es lograr la justicia social. Nunca nos especifican en qué momento esa consecución de la igualdad material se logrará para que se elimine la malicia humana. Tampoco nos indican cómo se alcanza esa igualdad material mientras haya innovación. Porque debido a la innovación, todos los días en el mundo se crea un aparatejo nuevo que al inicio no poseemos todos por igual. En un inicio, la electricidad solo la tenía la quinta avenida de Nueva York, y la Casa Blanca era de las pocas en tener un retrete. Para el progre, esa lista de bienes materiales nunca está realmente definida. Lo cual le permite vender la utopía igual que lo hizo Marx, que nunca dio pasos para llegar a la fase 2. El progre transita su batalla sin especificarnos la lista de igualdad material necesaria para acabar con los males del mundo. Está por demás decir que este concepto no resiste ningún análisis. Si así fuera, no habría malvados con cuentas millonarias en los bancos y todos los pobres del mundo serían criminales. No contento con un mala utilización de la justicia social, el progre, además, trata de aprovecharse de los sentimientos de indignación y frustración de las clases sociales desfavorecidas para utilizarlas en su ascenso político. En primer lugar, el progre llama la atención sobre lo mucho que tienen unos y lo poco que tienen otros y promete corregir esos desequilibrios cuando llegue al poder. Es la forma más burda e insensible de política ya que se aprovecha de las necesidades personales para crear un sentimiento de injusticia que no es real. No solo es reprochable, sino que, además, es hipócrita, ya que el progre de nuevo se sube a su púlpito para alentar a las masas contra el rico y el capitalista, pero nada dice de su abultada cuenta corriente. El drama de los refugiados que sufre ahora mismo Europa sirve de nuevo para mostrar esa doble cara del progre. Exige que sus gobiernos acojan a refugiados, clama contra las políticas migratorias, pero a la hora de la verdad tampoco participa en la búsqueda de una solución ante un problema de hondo calado. Los progres utilizan el concepto de justicia social tanto en la política interior de un país como en las relaciones internacionales entre naciones soberanas. El progre amplía el espectro con el objetivo de que se eliminen las diferencias entre los países, pero una vez más confunde el planteamiento al volver a trazar una línea entre buenos y malos. En defensa de la llamada justicia social, el progre encuentra unos enemigos perfectos que encajan como un guante en su marcado discurso anticapitalista. Es por ello por lo que para defender el derecho de desarrollo de cualquier pueblo el progre agita la bandera contra las grandes corporaciones o los estados más poderosos, en especial Estados Unidos. La búsqueda de la justicia social debe encaminarse a la erradicación de la pobreza, pero no desde un punto de vista caritativo con ayudas económicas sin control. La cooperación internacional debe observar con detenimiento el reciente documental Poverty INC, para de una vez por todas actuar en consecuencia en lo que los chinos ya sabían hace milenios. Aprender a pescar es la mejor justicia social. Menos mal que hasta el cantante bono, de la popular banda U2, finalmente, después de casi tres décadas despilfarrando su fortuna tratando de salvar África, finalmente se dio cuenta, y lo dijo públicamente, de que lo más efectivo para acabar con la pobreza era liberar los mercados. Con respecto a un análisis sobre la validez del concepto de justicia social recuerdo mis clases de ética y sociología con el doctor Armando de la Torre en la Universidad Francisco Marroquín. Aunado a la frase de Walter Williams compartida al inicio de esta sección, de la Torre me dio la mejor definición para explicar que el concepto de justicia social es una aversión de la realidad. Por definición, la sociedad es el cúmulo de individuos que actúan de forma unitaria dentro de la misma. La sociedad no comete actos. Cada individuo dentro de la misma actúa a título personal. Así pues, el único que puede ser justo o injusto en sus actos es el individuo. Es el individuo el que injustamente puede actuar contra la vida, la propiedad o la libertad de sus semejantes. Por lo tanto, la única justicia real y existente es la que juzga los actos de los únicos que actuamos, los individuos. El concepto justicia social nunca designa a un responsable de los actos. Por más que los progres y la ONU quieran negar la realidad, al analizar la justicia social bajo la lupa de la realidad y la lógica, de hecho no puede existir. Las elecciones y el referéndum. En toda sociedad democrática y avanzada las citas con las urnas se articulan como una renovación de un compromiso social en el que los miembros de una sociedad pueden expresar sus preferencias sobre el tipo de políticas que deben ponerse en práctica. Para el progre cada jornada electoral es una oportunidad en la que poner a prueba al resto de la sociedad y tratar de inculcar su mensaje. Es durante las campañas electorales cuando el progre hace gala de todos los vicios que hemos resaltado en capítulos anteriores anteponiendo sus intereses por encima de cualquier cuestión. El progre mantiene con los procesos electorales una relación de amor-odio. Es frecuente encontrarse a los iconos del movimiento progresista reivindicando la importancia de escuchar la voz del pueblo y de devolverle el poder a la gente. Sin embargo, la realidad demuestra que el pueblo elige las propuestas políticas que considera que dan respuesta a sus problemas, por lo que la mentira progre queda al descubierto. Es ante los reveses electorales cuando el progre muestra su querencia a procesos más controlados y en los que la tan nombrada voluntad popular pasa a un segundo plano. Es entonces cuando salen a la luz acusaciones de fraude y faltas de respeto a los legítimos resultados. En el fondo el progre no quiere elecciones ni ningún proceso que pueda escapar a su control. El progre quiere, por encima de todo, que su ideología se convierta en cuestión de fe, por lo que no le gusta dejar que las cuestiones políticas dependan de un ciudadano que analiza las diferentes opciones, valora las propuestas y termina eligiendo de forma autónoma. En este sentido es donde se manifiesta su tendencia a mirar con simpatía regímenes en los que la ideología progresista se ha instalado en el poder y domina con mano de hierro los procesos electorales evitando cualquier sorpresa desagradable. Al fin y al cabo, esas son las elecciones que más le gustan al progre, aquellas en las que tiene el triunfo asegurado. El progre ignora, o decide ignorar, que la democracia se termina anulando a sí misma cuando todos los asuntos de una sociedad deben elegirse pasando el filtro democrático. Porque al final lo que el progre busca es anular la diversidad de pensamiento. Y con la excusa de usar métodos democráticos, lo que realmente busca es imponer su visión. Y cuando esta visión sea cuestionada, él muy cómodamente podrá decir, esto lo ha decidido el pueblo por referéndum y yo hago lo que me manda el pueblo. Y esa idea de la voluntad de la mayoría a la que se acoge el progre es la que aquí cuestiono. Si hay un sistema dispuesto a tener en cuenta todos los puntos de vista existentes para tomar una decisión, surge el problema de averiguar cuál es la postura que entonces debe seguirse y aplicarse de entre todas las que hay, ¿Qué pesa más? El derecho del homosexual a casarse o el derecho de los conservadores de impedirlo. ¿Qué pesa más? La libertad de locomoción de los transeúntes o el derecho a energía gratis para un grupo y bloquear calles hasta obtenerlo. Cuando un problema parece no encontrar una opinión lo suficientemente racional capaz de posicionarse por encima del resto de opiniones, ¿por qué insistimos irracionalmente en buscarle una solución democrática a dicho problema? La diversidad de pensamiento es buena, y hasta cierto punto necesaria, entre los grupos. Refleja una visión global de cualquier circunstancia, permitiéndonos a cada uno decidir dónde está ubicada nuestra propia afinidad, acoplándonos a lo a los grupos que contengan las ideas que racionalmente compartimos y defendemos frente a las posturas de otros grupos. El individuo se ve obligado a cuestionarse, ¿qué postura se acopla verdaderamente a mis ideas y principios? Cuando los individuos subimos nuestra vara racional, a los partidos no les queda otra que subir la suya para atraernos. Así es, como forzamos a los partidos a definir los principios y las ideas en las que su coalición cree y que defiende. La democracia está para permitir la participación de todos dentro del sistema, no para cuajar todas las voluntades o para guiarse todo el tiempo por una sola. En ningún momento es el único camino existente para conciliar todas las opiniones que hay en una sociedad. Si lograra esto, se anularía en sí misma. Si todos tienen que pensar lo mismo, opinar lo mismo y apoyar lo mismo que apoya una mayoría, entonces todos paramos viviendo en una dictadura. Y eso es precisamente lo que el progre logra cuando abusa así de la democracia. Por eso, muchas veces, la postura que debe seguirse es la de renunciar al mismo sistema democrático como conciliador y confiar en que la misma sociedad y la diversidad propia de ella son los mejores conciliadores que existen, para lograr el respeto de la libertad de cada uno de los que vivimos dentro del sistema y no sólo de unos grupos. Pero como ya vimos, todo lo que dicte que el individuo puede decidir por sí mismo va en contra de toda agenda progre. La historia ofrece innumerables ejemplos de cómo diferentes ideologías se han valido del sistema democrático para alcanzar el poder y una vez ostentan el mando transforman el sistema en unas dictaduras inmisericordes con el que piensa diferente. Es en este terreno donde el progre se ve reflejado, ya que considera las elecciones un modo de llegar al poder para, una vez que controle la política de un país, ejercer de sumo redentor con las masas y abrirles los ojos hacia el paraíso de la felicidad que supone la política progresista. El tiempo ha demostrado que esos modelos caen una y otra vez en sonoros fracasos que condenan a un país a una crisis económica y social durante varias generaciones. Afortunadamente, no siempre el progre puede controlar el resultado de unas elecciones antes de que se celebren, por lo que ante un mensaje vacío y una alternativa sin proyecto los ciudadanos eligen, en situaciones normales, opciones que garantizan la estabilidad y el correcto desarrollo social. Ante estas situaciones, el progre vuelve a exhibir otra arma democrática para llamar la atención e invocar de nuevo la necesidad de conocer la voluntad popular. Ante la imposibilidad de poner en marcha sus políticas, el progre aprovechará casi cualquier asunto, por nimio que sea, para poner sobre la mesa la necesidad de convocar un referéndum para conocer la opinión del pueblo. En realidad lo único que pretende es ganar una nueva oportunidad en la que volver a tratar de engañar a los votantes con el único objetivo de imponer su pensamiento a los demás. Un gobierno elegido democráticamente tiene la responsabilidad y la obligación de gobernar un país con base en una serie de medidas recogidas en su programa electoral, que ha sido refrendado por la ciudadanía en las elecciones. Los progres utilizan los referéndums como un instrumento con el que tratan de hurtar al gobierno de turno la responsabilidad de gobernar. Un gobierno puede y debe tomar decisiones y no debe rendirse ante el ruido progre que pretenderá consultar a la ciudadanía hasta por el tipo de vestimenta que hay que llevar al trabajo. Los referéndums deben utilizarse con mesura y deben tener todas las garantías democráticas porque de lo contrario se podría incurrir en manipulación y fraude, aunque, al fin y al cabo, es eso lo que pretenden los progres.